Una sorpresa para todos los amantes de los Caballeros del Zodiaco, agárrense. Es un Caballero del Zodiaco que yo jamás los había visto. Es más grande que los Caballeros del Zodiaco comunes. Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón. Aquí estoy en la comodidad de mi hogar, en la comodidad de mi casa. Acabo de llegar de vacaciones. Nos la pasamos muy bien en familia, pero también me traje unas cositas. Les quiero enseñar todo lo que me llegó por correo mientras estuve afuera. Pero sobre todo también vamos a darle una vueltecita a mi Toy Room. Porque siempre, siempre que salgo, siempre que me voy algunos días, no sé por qué, se caen algunas cosas. Yo creo que a lo mejor los niños o le pegan a las paredes o a veces se despegan dos, tres cosas. Entonces, también va a ser una sorpresita ver todo lo que se me ha caído. Les quiero enseñar también la llave. Chéquense. De llavero tengo la espada del augurio de los Thundercats. Este es el llavero. Está bastante puntiagudo, bastante filoso. Lo compré en la Ciudad de México. Y esta es la llave de mi Toy Room. Esta es la llave de mi cuarto, que es también la espada del augurio. Y siempre lo tengo cerrado. ¿Por qué? Porque pues uno nunca sabe, a veces llega a visita cuando tú no estás aquí en la casa. Pueden llegar, no sé, mis hijos ellos no se meten, ellos saben cómo es el rollo. Entonces, vamos a meter estos paquetes. Venidos, aquí a mi cuarto de juguetes. Vénganse. Ok, bueno, pues ya. Ya estoy viendo. Para empezar, ¿qué fue lo primero que se cayó? Pues chéquense, aquí está el Thunderhawk de Mask. Este lo tengo en esta repisa. Y se cayó y se le salieron los misiles. Debe de traer dos misiles aquí. Lo bueno es que no se perdió ninguno. Y si todavía se quiere rodar el Thunderhawk. Pero por lo general ahí debe de quedarse. Acuérdense que les voy a hacer un video completo de toda mi colección. Cuando lleguemos a los 50 mil seguidores. Así de que por favor suscríbanse. Denle like también a este video y compártanlo. Es bien importante para que más coleccionistas se den cuenta de que estamos haciendo ese tipo de videos. Ah, mira, chéquense. Acá se me cayeron unas tortugas ninja. Estas son las de la película. Ustedes saben que el espacio de un coleccionista es bien codiciado. Entonces, como pueden ver, ya tengo lleno de juguetes de este lado. Pero miren. Ah, y se me cayeron más de este lado también. A ver, se cayó por acá. Este es splinter. Este lo tengo selladito. Lo que sucedió es que se despegaron estas cosas. Estas son las cosas con las que tengo puestos los juguetes. Aquí a estos pilares. Los pego así. Y pues yo creo que no aguantan. Siempre se me andan cayendo de aquí. Siempre se me andan despegando. Aquí está otro que se despegó también. Si alguien sabe cómo los puedo colgar de una mejor manera, obviamente sin hacer hoyos, porque esta es madera. Tampoco quiero, pues, madrear todos los pilares. Entonces, si alguien sabe o me pueden recomendar alguna mejor manera de colgar estas piezas. O sea, son simplemente las tortugas. Entonces, no está tan pesado, pero no aguantan mucho y se andan despegando a cada rato. El splinter y el destructor se vinieron con todo y estas cosas aquí atrás, ¿no? Lo bueno que no se me... No los veo que se hayan lastimado. Que se hayan abierto. Otro que se cayó. Bueno, este es Swerve de Transformers. Swerve. Este es de los reissues que acaban de salir en la tienda de Walmart. Y de plano se despegó la burbuja del cartón. Me costó 7 dólares. También no se ha convertido en así que tú digas, muy raro y muy difícil de conseguir. Pero, yo creo que aquí lo que voy a hacer es así darle una pegadita. Y de nueva cuenta, mira, este se cayó desde acá. Este lo tenía aquí arriba. Así. Entonces, te digo, siempre que salgo de vacaciones, siempre que me voy algunos días. Siempre, siempre encuentro algo que se cae o algo que se mueve. Digo, no que mi cuarto esté embrujado o algo así. Pero, simplemente como les digo, estas cosas no aguantan mucho y se despegan, siempre se caen. Por ejemplo, chéquense. Me cayó este que es de esta serie que se llama Bone Age. Yo creo que a veces le pegan alguna pared, hay alguna vibración y es cuando se caen los juguetes. Y este, ¿cómo se cayó? Bueno, este Dragon Walker y el Spy Core. Estos los tenía yo aquí. Ahora sí, ¿qué les parece si le damos un unboxing a todo lo que nos llegó? Así de que vamos a ver qué sorpresitas tenemos. Vénganse. Entonces, aquí están algunas partes de este Transformer que es uno de los Holy Grails, definitivamente. Este Transformer que se llama Overlord y que es un exclusivo solamente de Europa y también de Japón. Entonces, me están faltando algunas piezas y aquí ordené algunas de esas. ¿Quién se acuerda de los motorratones? ¿Se acuerdan aquí de este mutante? Bueno, pues este también me faltaba. Viene completito con su colita. Viene además con su máscara. Le aprietas aquí y le sale el cerebro también. Entonces, este me hacía falta y también lo compré. Para las personas que a veces me preguntan, Pelón, ¿y dónde compras tus juguetes? Pues la mayoría yo las compro en subastas. Las compro por internet. De repente también voy conociendo a algunos vendedores en línea que me hacen llegar sus correos electrónicos, sus páginas de internet a la venta. Entonces, ahí es donde yo aprovecho para también hacerme de buenas piecitas. Esta es una réplica. Esta es una réplica. No se me vayan a emocionar todos los amantes de los Thundercats. Es el casco de llaga. Con esto ya está completito. Ahora, yo tengo un llaga completo y 100% original. Este segundo lo consigo, el segundo llaga, que es una variante, lo consigo en Inglaterra y no traía casco. Entonces, conseguirle un casco réplica, pues yo pienso que no está nada mal. Y aparte, el día que yo quiera revenderlo, obviamente que le voy a decir a esa persona, ¿sabes qué? Es una réplica. Y tampoco, obviamente, voy a hacerle el mal a alguien diciéndole que es original. Chéquense lo que tenemos por acá de Panoche Place Voltron. Este es el león número 4. Es una de las piernas y me hace falta el número 5, que es el amarillo. Este paquete viene de la China. Yo ya sé qué es porque me estaba esperando, pero se lo voy a dejar de sorpresa a ustedes. Entonces, no sé si han visto un comercial de un Transformers, sobre todo, que es un Optimus Prime, que se mueve. ¿Lo han visto o no? Pues lo encargué. Aquí está. Este Combat Commander KBB. Yo, la verdad, este, no sé si caí en la trampa de la mercadotecnia, pero pues, se me hizo a un precio bien. Creo que costaba 50 dólares. Y lo que hace este robot, supuestamente, camina y se transforma. Eso decían. No veo que este se transforme. No veo que este se mueva. No veo que este haga absolutamente nada. Entonces, ¿qué onda con este Optimus Prime? Pues, yo veo simplemente que sea un carrito común y corriente. Yo, no sé, les digo, no sé si caí en una trampa de mercadotecnia por parte de esta compañía Completely Deformed. KBB Combat. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Oye, no, pues no. Yo creo que sí me vieron la cara de menso, ¿eh? Pues, no lo compren. A mí me costó, la bromita, 50 dólares. Y miren lo que recibí. Recibí un Optimus Prime que no le veo mecanismo en ningún lado. No le veo cómo es que puede, le puedes poner pilas y puede caminar y todo el rollo. Entonces, pues, ni modo. Caí en una trampa de mercadotecnia y devolverlo. Es una compañía china. Va a ser un rollo enorme. Entonces, pues, me voy a quedar con este Optimus Prime. Ahora sí que les recuerdo por Wei. Y también a ustedes, pues, no vayan a caer en esta trampa, ¿eh? Los paquetitos recibimos. Ah, bueno. Este es Bluestrick de Transformers. Este Bluestrick lo agarré muy baratito. Lo agarré en 5 dólares. Y está quebrado del techo. La razón que lo compré es porque yo en una tienda de juguetes encontré el techo. Y lo conseguí prácticamente gratis. Entonces, ya tengo también a Bluestrick. Y también le conseguí sus armas. Entonces, lo voy a completar. Pero como ya lo tengo, este va para la venta. Y es un tip que les puedo dar, ¿no? Si ustedes saben, si ustedes conocen de algunas piezas, cómprenlas. Y ya después inviértanle. Entonces, por ejemplo, yo en las piezas le invertí, pónganle, le invertí un dólar, dos dólares. Y en el Bluestrick, cinco dólares. Entonces, completito, ya vale sus 20, 30 dolaritos. Y pues ya con eso le sacas una lana para seguirte subsidiando el vicio de los juguetes. Y así no desfalcar a la familia y dejarlo sin comer por andarte comprando juguetes y todo el rollo. Esta, señoras y señores, es el Holy Grail de la colección de Brave Star. Y es la pieza más difícil de conseguir de esta serie. Entonces, trae su sombrero. Trae también su capa. Trae aquí también el Thunder Stick, su pistola. Que esta es la que saca acá con un botón por atrás. A ver, espérate. Ahí está. A ver, seguimos abriendo más de las cajitas. Órale, este es un Generación 2. De los Transformers. Después de terminar todo lo de Generación 1, ahora le estoy entrando duro a lo de Generación 2. Esta caja viene llena de sorpresas de Brave Star. De Amos del Universo y mucho, mucho más. Chequense esta caja de Amos del Universo. ¿Qué les parece esta litografía? Este dibujito. A los lados también. Con los logotipos de Masters of the Universe. La persona que me lo vendió, lo desarmó para hacer el shipping. Y ahora sí que nos vamos a divertir armándolo de nueva cuenta. Lo que compré en este lotecito. Porque acuérdense, uno de los tips que les puedo dar es que cuando compren ustedes, si hay más de dos, tres piezas que les gusten, compren el lote. Les va a salir más barato, obviamente, también el envío. Y también pueden trabajar en el precio de las piezas. Entonces, por ejemplo, esta lonchera de las Tortugas Ninja. Que yo ya la tenía. Ya la tenía. Pero lo que no tenía de esta pieza. O de esta lonchera. Es todo lo que viene dentro. Trae su termo. Trae además también una especie como de tacita. Y además trae también, pues está prácticamente nuevo. Porque trae aquí su instructivo también. Entonces, están en muy buenas condiciones. Y esta para la colección está espectacular. Además, las mochilas de Brave Star. Estas mochilas que, pues, funcionaban con rayo láser, supuestamente. Entonces, están en muy buenas condiciones. Y están selladitas. Tenemos las dos mochilas. Una para Tex-Ax. Y la otra de Brave Star. También de esa misma colección. Aquí tenemos al Coronel Borobot. Está selladito. Está cerradito en su caja. Yo no soy muy de juguetes cerrados y sellados. A mí realmente me gustan más los juguetes sueltos. Para poderlos tocar. Poderlos disfrutar y todo el rollo. Pero, pues, por el precio en el que estaban. Y como les digo, ahí estaba elotecito. Entonces, dije yo. Se arma. Vengan, che. Y este es el Outlaw Scuse. Como pueden ver, hasta está unpunched. Esto quiere decir que ni siquiera, nunca, jamás lo colgaron en la tienda. Está sellado. Y cuál es la variante, cuál es la diferencia de este Tongue Lasher. Bueno, pues, acuérdense. Este Tongue Lasher tiene la espalda pintada. Estas partes de aquí. Entonces, el que yo tengo no lo tenía. Este sí lo tiene. Nada más vamos a conseguirle sus armas. Ahí está la acción de la lengua que le funciona bastante bien. Y eso es todo lo que viene en esta caja. Vamos a ver qué nos llegó en esta cajita. Aquí está, señores. Una cobija de los Transformers. Esta cobija, que, bueno, pues yo le traía algo de ganas. Es un, es un, como cobertor. Entonces, este lo compré más que nada por el arte. Y también para tenerlo aquí en la oficina, le voy a buscar un lugar especial. A este cobertor. Oye, está chidísimo, eh. De la colección de Blackstar, señores. Aquí está el dragón Warlock. Es el de las alas amarillas. Y lo que se le oye ahí, que lo que le suena, es la montura. Entonces, este está, pues al parecer sellado todavía de fábrica. No me digas. Ah, no, no, no. Está abierto acá de este lado. Qué bueno. Como les digo, yo no soy muy de juguetes sellados. Entonces, por el precio que lo conseguí, se me hace una pieza excelente. Y lo mejor de todo, que lo puedo abrir y lo puedo hacer display. Eso es lo que me gusta. Entonces, aquí está el dragón de Blackstar Warlock. Y por último, tenemos esta cajita. Que, de nueva cuenta, yo sí sé lo que es. Porque yo las compré y las estaba esperando. Entonces, esta cajita, así como la pueden ver, viene directamente desde Japón. Es una sorpresa para todos los amantes de los caballeros del Zodíaco. Agárrense. Es un caballero del Zodíaco que yo jamás los había visto. Son ochenteros. Son vintage. Pero a la hora de haberlo encontrado en internet, por primera vez dije, oye, qué cosa tan rara, tan curiosa. Y me empecé a investigar un poquito más. Y me di cuenta que, de hecho, bueno, pues, sí hicieron y solamente hicieron tres en los ochentas de este tipo de juguete. Estos caballeros del Zodíaco se llaman Heavy Metal. Solamente hicieron tres de ellos. Hicieron a Sella. Hicieron también a Cisne. Y por último, hicieron a este que tenemos aquí, chavos. Que es el dragón. Trae todavía su instructivo aquí. Más de estos panfletes. Pues, ahí están todos los caballeros dorados. Aquí están también los B1 de Bandai. Ahí está el Coliseo. Pero este es un caballero del Zodíaco de 12 pulgadas. Este es dragón. Es más grande que los caballeros del Zodíaco comunes. Los normales. Y yo jamás había visto a estos que se llaman Heavy Metal. Entonces, como les digo, nada más hay tres en toda la colección. En este tamaño, en 12 pulgadas. Me lo dieron barato porque, al parecer, trae el nombre del niño. Aquí en los pies. Pónganme en los comentarios si ustedes ya habían visto uno de estos caballeros del Zodíaco. Yo en lo personal no. Son vintage. Como ustedes pueden ver, aquí en la caja dice. Bandai. 1987, hecho en Japón. Entonces, estos son los Heavy Metal. Y aquí está la colección de los tres. Yoga, Dragón y Seiya. Chavos, ¿qué les pareció este unboxing de todo lo que me llegó aquí a el cuarto de juguetes? Además, también la manera en que encontré mis juguetes. Si les gustó el video, den like. Compartan con otros coleccionistas para que se den cuenta que estamos haciendo este tipo de contenido. Y recuerden también suscribirse. Me encanta como cada día somos más. Y el canal va creciendo gracias a ustedes. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. Y el canal va creciendo.